Tiene la palabra la diputada Natalia Zaracho. Gracias. Bueno, la verdad que es una jornada bastante larga. Yo quiero empezar diciendo que este paquete de leyes claramente no es para la libertad de los argentinos, sino es para la libertad de un 1%, el 1% más rico, y las multinacionales. Entonces yo lo llamaría ley de base para el saqueo de nuestro país y pérdida de todos nuestros derechos. Este proyecto que trae el Ejecutivo claramente demuestra diferencia entre las urgencias que tienen los sectores ricos y los sectores que tiene nuestro pueblo. Hay cuatro que son las que manda el Ejecutivo, administrativa, financiera, energética y económica. Bueno, yo les quiero preguntar dónde incluyen las emergencias que viene planteando nuestro pueblo. En estos cuatro meses, bueno, lo venimos viendo. Emergencia social y alimentaria, salarial, tarifaria, educativa y sanitaria. Me gustaría saber dónde la van a incluir. El presidente se hace cargo y dijo, lo reconoce, 6 de cada 10 pibes son pobres. ¿Por qué no incluyó la ley de emergencia alimentaria? Me parece también que en este recinto no hay mucho para agregar, pero quiero expresar, porque lamentablemente ya sabemos que tienen los votos, ¿no? La casta ya consiguió los votos. Hay una oposición que dice que es responsable, pero que claramente se arrodilla. Y la verdad es que le quiero hablar a la gente. Quiero que entiendan qué implica lo que van a votar hoy. Y me puse a ver, digo, bueno, qué cosas benefician, a quién. Blanqueo de guita. Esto le viene bárbaro para el mamarracho del ministro de Seguridad que tenemos que hace videítos contra el narcotráfico. Reducciones de bienes personales, subsidios y negocios para Galperín, el planero VIP, que ahora peó un negocio intermediario del Estado con la plata de los pobres. Ahora sí hay intermediarios. Festivales de sueldo, aumento de sueldo, Carina Milei, Adorni, los senadores, sueldos millonarios. Y bueno, y ahora le voy a decir que hay para el pueblo, ¿no? Aumento del monotributo, impuesto al salario, tarifazo, desfinanciamiento de la educación, recortes en los comedores. Nuestros jubilados no se van a poder jubilar. Millones de trabajadores y de trabajadoras no se van a poder jubilar. Despidos en el Estado y en el privado por la caída de las actividades. Reforma laboral, quita de derechos para los trabajadores. Yo me quiero detener en el monotributo social. Porque no sé si hay muchos acá que tuvieron el monotributo social. Yo sí lo tuve y quiero contar qué implica. Porque para mí no son números. Siempre lo voy a volver a decir, aunque suene repetitiva. Yo empecé a trabajar desde los 13 años. Me pude organizar en una cooperativa. A los 27 años pude tener monotributo social. Y le puedo garantizar, no le quiero faltar respeto, pero que trabajé mucho más de lo que están acá, de algunos de los que están acá hoy sentados. No tuve el privilegio de nacer con una cuenta bancaria llena o con un par de propiedades. Por eso me da mucha bronca cuando hablan de los lugares de comodidad que no se merecen esas compañeras que trabajan en las cooperativas jubilarse. La verdad es que pido que reflexionen. Les pido que piensen los que van a votar. Que no sé qué satisfacción tiene tener el pie en la cabeza de los que más sufren. La verdad que no sé qué pensar. Pienso que hay un odio hacia esa clase que más sufre todo el tiempo y que podemos tener muchas diferencias políticas. Pero claramente lo quiero traer. Quiero que reflexionen. Más allá de que cada uno ya tiene una postura de cómo va a levantar la mano hoy. Para ir cerrando, señor presidente, el libre mercado ya nos demostró muchas veces que fracasa. Que no derrama nada. Miseria derrama. Es la ley del más fuerte. Los más grandes se comen a los más chicos. Y a mí no me lo contó nadie. Yo lo viví en carne propia. Por eso quiero decirle a la sociedad que hoy no están cagando acá. No están cagando. Perdón la palabra. En el transcurso de la sesión escuché la palabra respeto. Muchas veces. Respeto hay que tenerle a los trabajadores, a las pymes, a los jubilados, a todo ese pueblo que se levanta temprano y saca el país adelante. Y le quiero decir también que no se confundan. No hay libertad cuando el pueblo está embriado, cuando no tiene trabajo y no tiene futuro. Así que ya le estoy diciendo que mi voto es negativo. Gracias. Gracias, diputada Zaracho.